Ahora voy a hablar sobre las fiestas de 15. ¿Alguna vez fueron a una fiesta de 15? ¡Qué boluda! Mira lo que estoy preguntando. Todos fueron alguna vez por lo menos a una fiesta de 15. Pero sin duda e irónicamente el peor día es para la cumpleañera. Porque entre que se maquilla, se plancha el pelo, se elige el vestido, sufre los nervios y todo, no puede disfrutar a pleno el día y cuando ya se da cuenta, terminó. Es por eso que los hombres no festejan los 15. Porque ellos no se maquillan, no se peinan, se ponen lo primero que ven y se van a jugar al fútbol, tomar unas birras e ir a bailar. El cumpleaños es perfecto para ellos. No podrían tener una fiesta de 15. Porque no tienen la organización que tenemos las mujeres. Compara el cuarto de tu hermana con el cuarto de tu hermano y no hay ni punto de comparación. En el cuarto de tu hermana nunca se pierde el control. En el cuarto de tu hermano se pierde el control. Ellos terminan de comer las Don Satur y tiran la bolsita abajo de la cama o de la mesita de la compu. El preparativo de una fiesta de 15 es tremendo. Los globos que no sabes para qué mierda están, las guirnaldas que parecen hechas con mina de lápiz, la pantalla grande que se encuentra lejos de cualquier vaso de agua, el alquiler del salón que te cuesta un huevo y medio, los percheros para colgar la ropa esa que vos traes pensando que hace frío y después salís y hace como 30 grados, el tijokey con el que todas las chicas sueñan con agarrárselo hasta que ven que tiene piojos hasta en las cejas y una oreja tan grande que parece un citroen con la puerta abierta, la ropa y los vestidos costosos de los que papá se arrepiente de comprar cuando al mismo tiempo le está entregando la tarjeta más tercara al chabón de la caja, la torta gigantesca de la cual o te quedás sin comer o no te gusta, la cintita esa fea que todavía me pregunto si la persona que inventó eso no fue la misma que inventó el porro, los bafles que tienen la capacidad de romperte los dos tímpanos al mismo tiempo, el video en el que aparecen todos en pedo demostrando quizás su incapacidad mental para explicarle a la otra que la quiere mucho pero que no puede cambiar el verbo de querer por otra palabra porque la desconoce, etc. Hablando del video es patético, es emotivo pero es patético, me refiero para el que lo ve y no cumple 15, aclarado eso me puedo descargar, he tenido la mala suerte de participar en este tipo de videos y todavía no entiendo por qué hacen disfrazar a los hombres de mujeres y a las mujeres de hombres, por Dios, es un video para una fiesta de 15, no un desfile gay, aún así mientras me divierta todo bien, estoy a favor de eso, pero es muy irónico porque en el video vos ves a personas diciéndote que te quieren mucho, te aman, te adoran y bla bla bla, hasta que de repente ves a una mina que no es tu amiga pero que te dice, estoy como siempre, te amo, sos mi ídola y gracias por todo lo que pasamos. ¡Gracias por todo lo que pasamos! Cada vez que te ven y te saluda, la única vez que se sentaron juntas fue cuando se tenían que sentar al lado de la persona con la que nunca se sentarían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!